Ay, dicen por ahí que el vicio de amarte es malo Pero a mí no me importa besar tus lindos labios Ay, dicen que tu amor es un veneno muy malo Mas a mí me hace falta besar tus lindos labios ¡Cómo dicen! Que diga lo que diga, seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho mujer, mi amor tú te has rotado No importa que yo muera, por culpa de tu boca mujer Porque te llevo dentro de mí, mi alma me destroza Quiero perderme contigo mami El vicio de tus labios ¡Ven, pégame tu visión! El vicio de tus labios Ven, pégame tu visión mami El vicio de tus labios ¡Vén, pégame tu visión! ¡Ven, pégame tu visión!